La Unión Nacional de Gobiernos Locales, tras un sondeo realizado a las municipalidades de nuestro país para conocer en cuáles cantones se aplicará o no la llamada ley seca, encontró que en el caso de la zona sur, cinco municipalidades no la aplicarán, es decir, Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa Corredores y Cotobrús, mientras que en el cantón de Golfito no se ha brindado la información sobre el tema. En caso de que los consejos municipales no tomen un acuerdo en aplicación de la ley seca o no esté incluido en el reglamento del gobierno local, se aplica la no prohibición de venta de licores en los cantones. A raíz de la coyuntura electoral del próximo domingo 6 de febrero, en la celebración de las elecciones nacionales, es importante recordar la reforma al Código Electoral del año 2009 y la promulgación de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, la Ley 9047, en la cual se establece que la venta de licores es potestad exclusiva de cada consejo municipal en el marco de la autonomía que tienen los gobiernos locales. Por tanto, en el contexto de estas elecciones presidenciales 2022, quedará a criterio de cada consejo municipal decretar o no, de manera razonada, si deciden aplicar la ley seca en el cantón. En los casos donde los consejos municipales no tomen un acuerdo expreso, únicamente no aplicaría la ley seca. Según la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del 24 de junio 2012, se deja en manos de cada municipalidad la potestad de regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor los días que se celebren actos cívicos, delfiles u otras actividades cantonales en la ruta asignada y podrá delimitar el radio de acción. Además, de acuerdo con el artículo 14, se puede imponer sanciones a quienes incumplan con una multa entre 1 y 10 salarios bases.